La agrupación de música tropical Orquesta Quiteña nace como una propuesta dinámica y de mucho ritmo. Cumbanchero es un término que comúnmente se lo usa en las antillas caribeñas para calificar a las personas parranderas, joviales y fiesteras. Este término lo analizaron en Medellín y con las pautas y recomendaciones del maestro Julio Estrada Rincón, más conocido como el Fluco, y con la decisión de todos, bautizaron a la orquesta con este nombre, identificando este nombre a cada uno de los integrantes a través del sabor musical que lo plasman en escena conformada por 13 músicos profesionales. ¡Gracias! 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 La alegría fue notoria, mediante sus canciones, la gratitud fue grande del grupo, hasta un saludo dieron a Canal 5, Guaranda TV. Nosotros somos... ¡Cumbacheros! Un saludo para Guaranda TV, con cariño. Con imágenes de María Lorena Ballesteros, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.